¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Planeta, tierra, no te olvides Hay varios imperios y quizás no se terminen ¿Dónde estamos? Planeta, tierra, no te olvides Acá sólo sirven los que sobrevive ¿Dónde estamos? Planeta, tierra, no te olvides Hay varios imperios y quizás no se terminen ¿Dónde estamos? Planeta, tierra, no te olvides Un saludo especial a todos los que resisten Invista a globalización pacífica No me lo creo Como en el apocalipsis del cielo cae fuego Irán por irán Ya hay ovión irá, piernas sudadas por China irán Otra vez la tierra quemar En América ya están Pronto los verán mostrar Su cara madura y a todos se nos preparan Si logran enfrentar a Venezuela con Colombia Exploran la vanguardia y se acabó la historia Una y mil veces más lo intentarán Como en Panamá, Haití y en Costa Rica Pero no están preparados para los que se aproximan Que toda la humanidad se despierta y los vomita Esto es algo serio ¿Cómo llegaron tan lejos? Estas culturas tragadas de pentejos Esto es algo serio ¿Cómo llegaron tan lejos? Tantos enfermos, tantos enfermos ¿Dónde estamos? Ils cuantos Elegí y representan lo que representa Elegir. Tener clara de mi opinión Imaginación o mentir ¿Por qué mentir para mentirle a los que mienten? Termino siendo mentir No se si entienden, que humana esta civilización no tiene una mierda Si no se comprometen esto no es más que otra histeria Hay otra historia, tendrán tiempos de gloria Los días que la tierra se deshaga de la escoria Por sobrevivir, muchos se matan Hijos de puta es una carrera de rata Uno contra otro, como subnormales Contra la competición volviendo los animales Con gran malicia, otros nos gobiernan Suspeditado a lo que los dueños del mundo llenan Las almas penan, lloran, llevan cadenas Y no son fantasmas, es de la humanidad entera ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden Hay varios imperios y quizás nos exterminen ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden La dignidad le da el trabajo, el fin al que se sirve ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden Hay varios imperios y quizás nos exterminen ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden Un saludo especial a todos los que resisten a vos ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden Hay varios imperios y quizás nos exterminen ¿Dónde estamos? Planeta, tierra nos olviden Un saludo especial a todos los que resisten a vos ¿Dónde estamos? La fuerza resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos Un saludo especial a todos los que resisten a vos